¿Pero cuántos brutos blancos hay? ¡Claro! Oye, esta cara gente... ¡Oh, you got all centrales como Montana! Y todos esos estados payalos y muchachos, la mayoría son primos con primos casados. Oye, esta cara gente... Oye, esta muchacha... She's maybe early twenties... Que la están entrevistando. Ajá. Y ella habla de la falta de igualdad que hay. De que, por ejemplo, billonarios como Elon Musk deberían compartir su fortuna. Y ella ha sacado matemáticamente... ¡Ay, qué bien! ¡Ya calculó! Oye, oye la vaina. Si hay 10 billones de personas en la Tierra y Elon Musk tiene 200 billones, ¿no puede que él solo diera a cada persona 1 billón? ¡Qué maldita! ¡Eso estúpido! Si hay 10 billones de personas en el planeta, Elon Musk tiene 200 billones. ¿No podría darle un billón a cada persona? ¡Amazing! You figured this all out already. And here's the twist. Let's hear it. He will still have 190 billion dollars left over. ¡Oye esa vaina! Elon Musk tiene 200 millones de dólares. Hay 10 billones de gente. Él le puede dar un billón de dólares a cada persona y todavía le sobran 190 billones. ¡What the hell! ¿Y qué matemática es esa? Déjala tranquila. Pero lo segura que ella está diciendo esa vaina, que ya tiene la solución. Seguro sale senadora o algo ya mismo. You can't write stuff like that, Luis. Write. No. Está cabrón. Pobrecita. Y se lo acuerdan la vida entera ahora porque se fue viral. Yeah. No. No.